Tú me acostumbraste a todas estas cosas Y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil, llegaste a mí como una tentación Llenando de inquietud mi pobre corazón Yo no comprendía cómo se quería En tu mundo raro y por ti aprendí Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste? Llenaste a mí como una tentación Llenando de inquietud mi pobre corazón Yo no comprendía cómo se quería En tu mundo raro y por ti aprendí Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste? ¿Por qué no me enseñaste? ¿Por qué no me enseñaste?